¡Chifial! ¡Eh! ¡Digil Marcelo! Porque me he dado, por nuestra habitación, ella se va a marchar, lejos de mi lado, ella se va a marchar, lejos de mi amor, ya que no llego, porque me he dejado. Tú me eres veneno para olvidarte, me eres veneno para morirme Porque en esta vida ya no me importa, me abandonaste, me traicionaste Tú me eres veneno para olvidarte, me eres veneno para morirme Porque en esta vida ya no me importa, me abandonaste, me traicionaste ¡Aquí te voy! ¡El alumno! ¡Ahora! ¡Vencio al maestro! ¡Yo, yo, yo! ¡Ahora! 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 Yo espero que en esta habitación, ella se abra ya, lejos de mi lado Ella se abra ya, lejos de mi amor No me voy, no quiero, porque me ha dejado Tú me venenó para olvidarte, tú me venenó para morirme Porque en esta vida ya no me puedo estar, tú me abandonaste, me traicionaste Tú me venenó para olvidarte, tú me venenó para morirme Porque en esta vida ya no me puedo estar, tú me abandonaste, me traicionaste Tú me venenó para olvidarte, tú me venenó para morirme Porque en esta vida ya no me puedo estar, tú me abandonaste, me traicionaste É DJ Marcelo Y ya, yo también, tengo el poder Simplemente el poder de la justicia Te fuiste un día de casar, no como vivos en casa Nada te va... ¿Y quién es ese chango que ha venido jueves? Ah, no sé Ah, sonido de arreglarte con esto, llevo 30 años ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? Azbossin Hoy ya no hay lugar, ya no hay lugar, germánaste, no es lugar Contigo ya no, contigo ya no Porque tú has quedado al príncipe de la cumbia villera Te he hecho un día de casa, no vivo, vivo, sin diosa Nada te faltaba en casa, hay mujer pa' la cabeza Llegué triste y desecho, lloré abrazado a mis hijos Pero el mar ya estaba hecho, no lo sé y no me han dicho ¿Dónde estás hoy? Sigo al recordar lo que te vi al lado de ti Hoy ya no hay lugar, marchaste en nuestro hogar Contigo ya no, contigo ya no Que vivimos realidades de la vida Víctor Sarnio É DJ Marcelo Seguimos Escribimos Escribimos Y no vacilar Súbete El poder de la cumbia Resulté Sin pensar tú te marchaste Tanto tiempo ya ha pasado Y tus hijos me preguntan ¿Dónde está mi madre ¿Dónde está mi madrecita? Y tus hijos me preguntan ¿Dónde está mi madrecita? Música Música Padre Tu hija está llorando Mi padre Tus hijos están sufriendo No te duele de tus hijos, tanto tiempo que ha pasado No te apenas de tus hijos, tanto tiempo que olvidaste Porque mis sentimientos hacen grande a los oídos De los que no quieren escuchar y sabrán de la vida Sin pensar tú te marchaste, tanto tiempo ya ha pasado Y tus hijos me preguntan, ¿dónde está mi matrecita? Y tus hijos me preguntan, ¿dónde está mi matrecita? Padre, tu hija está llorando Tu madre, tus hijos me están sufriendo No te duele de tus hijos, tanto tiempo que ha pasado No te apenas de tus hijos, tanto tiempo que olvidaste No te duele de tus hijos, tanto tiempo que ha pasado No te duele de tus hijos, tanto tiempo que ha pasado No te duele de tus hijos, tanto tiempo que ha pasado No te duele de tus hijos, tanto tiempo que ha pasado ¡A que la escuela se va! ¡Venamente! ¡El peor de la cumbia! ¡Eso te! ¡Ja! 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 Una copa más, por favor solo una más Quiero olvidar su falso querer Destrozó mi vida, destrozó mi corazón No quiero sus besos menos su amor Yo que la cuidé, yo tanto la amé Supe este castigo por querer